de los chupetones que tienes ahí, ya está viejón, buenas tardes pero pongas allá porque ahí nos enviamos aquí, porque aquí me vino todo más de sentado buenas tardes, amigazos, no, aquí sí, buenas tardes, buenas tardes piensan que estoy aquí en la playa todo más de este, hasta fronciándome, no, no, no voy a empezar a trabajar, pero nomás quiero decirles una cosa amigazos que hay mucha gente que viene de México, que reniega por estar aquí, que les sobran tazis que la policía los agarra, que pura renegadera hijos de la chingada, ¿quién los tiene aquí? regresen a su país, si no quieren hacer las leyes aquí como son, ¿por qué están aquí? porque les gustan los dólares y allá qué, allá se los lleva la chingada ¿quién está bien a reniegar? déjenle gracias a Dios corte, corte corte aquí, todavía están ahí renegando, si no, así que, si siguen así renegando mejor regresen a su allá polarization, para allá de los Allás vai decir nada aquí tiene que respetar las leyes cabrones así de que, se van a hacer la horma, o la chingada para México, ya dije all right cabrones adiós cabrones bravo Ya, ya viejón No les digo nada porque amen o qué Ya, corte Corte